Bueno, Alan, ya estamos aquí. Hombre, ya era hora. Venga, vamos a cenar. ¿Se puede saber dónde estabais? ¿Dónde estábamos? Venimos de buscar a Javier de urgencias, que le han tenido que poner un cacharro de esos para respirar. Pobre. ¿Pero a quién? ¡A Javier! ¡Ah, sí! ¿Qué tal? Mejor, mejor. Está mejor. Pero ha pasado un mal rato que vamos. De todas maneras, ¿qué cosas tienen las alergias, eh? Poder acabar contigo en un pispas. Yo nunca he tenido alergia a nada. Bueno, salvo a la kriptonita, que eso me debilita hasta tal punto que me es imposible volar o levantar a pulso un portaaviones. ¿Me das tortilla? Bueno, lo importante es que ya está aquí. ¿Tú? ¿Te has desechado el huerto urbano? Sí. Bueno, pues entonces ya está. Javier, Javier, pasa que tu padre ya se ha desechado el huerto urbano. Tira, que puedes pasar. Siéntate. Ay. ¿Quieres un poquico de tortilla? Sí, gracias. Hala, pues. Mal lo pasa uno cuando no puede respirar. Yo soy capaz de aguantar la respiración durante tres días. Bueno, salvo que me enseñen un trozo de kriptonita, que entonces pierdo la capacidad de aguantar la respiración. Mola. De todas maneras, fíjate, me hacía mi ilusión lo del huerto urbano, pero lo que no puede ser, no puede ser. Tú has tirado las macetas, José Mari, ¿dónde las has tirado? ¿Qué macetas? Las macetas, las que le dan alergia a tu hijo. Ah, sí. Por ahí. ¡H! ¿Por ahí dónde? Por ahí. Pero... ¡H! ¡Ay, qué mal me encuentro! ¿Qué te pasa? No puedo... No puede ser alergia otra vez, pero si tu padre ha tirado las macetas ya. ¡Ay, Dios mío! Túmbalo en el sofá, corre, a ver si se pone mejor. Oye, ven aquí, Javier, anda, ven al sofá, cariño, pero... ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! Por favor, anda, ven aquí. Así. ¡Túmbate aquí! ¡Túmbate aquí, cariño! ¡José Mari! ¿Pero esto qué es? ¿Un sofá? ¡No, esto digo! Eso, macetas. Las macetas que te había dicho que tiraras, pero ¿por qué no las has tirado? ¿Por qué? Porque tenemos que ahorrar dinero con el huerto urbano, por eso no las has tirado. ¿Pero no te das cuenta de que si estas macetas están aquí, tu hijo se va a morir? Oye, ¿con qué seguridad lo dice? Tu hijo se va a morir, que eres tú, médica. ¡No puedo respirar! ¡Que se está ahogando! ¡Hace algo, José Mari! No es dramático, cariño. Lo único que hace falta es que salga un poco a respirar. Venga, somate a la ventana un poco, mantecón, ven, ya verás. De verdad. ¡Ay! Venga, un poco asomado aquí y ya está el muchacho. ¡Me cago! ¡Ah! Tranquilas, tranquilas, que ha caído en el toldo de la farmacia abajo. ¡No, que ha rebotado! ¡Ay, madre mía! Tranquilas, tranquilas, que ha caído en un camión lleno de colchones. El camión lleno de colchones ha chocado y está ardiendo. ¡Madre mía! ¡No, tranquilas! ¡Que dejes de hacer tranquilas y vamos a buscarlo! Tranquilas, tranquilas. ¡Madre mía, lo que me faltaba ya por ver que tiraran a Javier por la ventana! Si me hubieran tirado a mí, pues yo habría salido volando, claro. Bueno, salvo que me hubieran enseñado un trozo de kriptonita que entonces me hubiera estampado. ¡Cojonuda la tortilla, ya te digo! ¡ACCI nas me hubiera blanca y vamos a buscarlo con los chTMAS pí Batalbamos! ¡Incantar-meING tu cualquiera! ¡Mi tiba! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.